Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Tucumán con todo. Estamos arrancando este primer día del mes de marzo 2024 y con marzo tenemos un montón de información para desarrollar en el día de la fecha. Inician las sesiones ordinarias en la provincia de Tucumán. Jaldo va a ser el encargado de la apertura. Tiene previsto a las 9 de la mañana llevar a cabo el inicio de esta apertura. Además también en el Congreso, Miley habla esta noche. Se sale de todos los protocolos. Recordemos que habitualmente se venían llevando a cabo las aperturas, las sesiones ordinarias a nivel nación. Aproximadamente al mediodía Javier Miley cambió esto, va a ser a las 21 horas. Y hoy va a dar un discurso y hay mucha expectativa en torno al discurso de Javier Miley. En cuanto a la noticia local, hay acuerdo entre el gobierno y ATEP. Inician las clases el próximo 4 de marzo. También va a haber un aumento para los empleados estatales. Tenemos un montón de cosas para hablar, pero de a poquito vamos a ir desmenuzando los titulares más importantes de este día viernes. Por lo pronto paso a saludarlos a todos ustedes, darles la bienvenida y también a este equipo de profesionales, mis compañeros que ya están prestos y dispuestos a iniciar sus funciones. ¿Cómo le va, Mariana? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Viernes 1 de marzo en el que, según el Servicio Meteorológico Nacional, va a estar pasado por agua. 23 grados y 7 décimas la temperatura en este momento en la provincia. La humedad es del 99% con una presión de 960 ectopascales y vientos de celeste a 9 kilómetros por hora. Por esta humedad se espera que haya chaparrones a lo largo de la jornada, tormentas aisladas durante la noche. El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional indica que para mañana sábado la mínima va a ser de 22 grados y la máxima de 31. Tormentas fuertes se registrarían recién en la noche del sábado. El domingo 21 de mínima, 25 de máxima, tormentas fuertes por la mañana, la madrugada y lluvias durante todo el día. Esto es lo que nos espera de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional para este fin de semana. Pasando de tema, vamos a hablar mucho de deporte porque ayer comenzó la fecha número 8 de la Copa de la Liga Profesional. Va a jugar Atlético mañana. Vamos a tener entrevistas ya adelantándolos a lo que va a ser el comienzo pronto en la provincia del fútbol local, del fútbol tucumano. Vamos a hablar de volei, de rugby y muchos temas más con relación al deporte. Muchas gracias, Mariana. Y ahora lo vamos a presentar a él, nuestro analista político. Hoy tenemos un montón de temas en materia política para desarrollar, para analizar, para reflexionar. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que veníamos anunciando, el aumento para los empleados estatales. El gobierno ha conseguido un aumento de 170.000 como una suma fija, más el 12% a lo que es el sueldo básico. Pero además, entre otro de los temas también relevantes del día, vamos a destacar la detención del abogado Gustavo Morales, que tiene que ver con la causa del intento de huelga por parte de la policía de Tucumán. Germán, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola. Buen día. Hay varios temas. Vamos primero al tema que le interesa a la gente. El lunes comienzan las clases en Tucumán. Eso es lo más importante. Creo que el acuerdo con ATEP genera un hecho político de nuevo. Tucumán no hace la diferencia. El lunes, setera, plantea un paro nacional, pero en Tucumán va a haber clases. ¿Por qué? Porque así se decidió ayer, entre el gobierno de la provincia, en el acuerdo que llegó con ATEP. Hay clases el próximo lunes en Tucumán. No sé si va a ser la excepción. Me parece que va a ser la excepción en el país donde va a haber clases cuando el resto del país no va a haber clases, porque Setera está planteando un paro nacional. Este es un tema, digamos, que es lo que le interesa a la gente. El otro tema es el aumento salarial, tanto para el sector estatal y este acuerdo salarial para los maestros. Creo que es una jugada contra el reloj que tuvo el gobierno de ir definiendo, incluso el mismo Halve encabezó anoche el anuncio en el cual planteaba los aumentos al sector público de la provincia donde 400 mil pesos, más o menos, va a ser el mínimo que va a cobrar un empleado público a partir de ahora en la provincia de Tucumán. El tema es que realmente es un tema social, interesa a la gente. Vamos con dos hechos nuevos. Por una parte, en el juicio de José Jorge Alperovic, el gobernador de la provincia, en tres oportunidades, está siendo juzgado en Buenos Aires, en el Tribunal Laboral Correccional, número 19, de la capital federal, donde se plantea la denuncia por presunto abuso contra su sobrina. Ayer declaró el padre de la joven y dijo que prácticamente él decidió enfrentarlo para evitar males mayores. Esto es lo que dijo el padre de la joven. Pero después vino prácticamente y finalizaban las posiciones de los que están contra Alperovic y comenzaron a declarar parte de la defensa, es decir, los que están a favor de Alperovic. Ayer habló su hija, Sarita Alperovic, y ha planteado, por ejemplo, como que su prima le quebró la carrera política, su prima, haciendo referencia a la denunciante, le quebró la carrera política a José Jorge Alperovic. Pero también la ex senadora Beatriz Mijin también declaró ayer que dio la posición en el ambiente que los responsables de una campaña contra Alperovic por el caso de abuso eran el ex concejal David Miray y el actual diputado nacional Carlos Cisnero. Esto es en cuanto al hecho de que se está planteando sobre José Jorge Alperovic que está siendo juzgado en un tribunal correccional de Buenos Aires. El otro tema es, en Tucumán, en la causa por la cual se investiga una presunta sedición de policías que hubo varios detenidos, hubo un cruce de chat, y ayer fue detenido, se ordenó la detención, la fiscal ordenó la detención, la jueza, dos mujeres, la fiscal es una mujer, Rivera de Neira, y la jueza también es una mujer, Miveli, decidieron y ordenaron la detención del abogado Gustavo Morales. Bueno, sobre eso tenemos un informe que en unos minutos lo vamos a pasar. Señora Conductora. Bien, muchas gracias Germán. Bueno, ahí estaba presentando Germán básicamente los titulares que vamos a estar abordando durante lo que es Tucumán con todo. Ya te presentamos lo más relevante del día, vos quedate del otro lado ahora, nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos. No sin antes recordarte que tenemos número telefónico para la comunicación. Si querés escribirnos, si querés denunciar algo, si querés contarnos desde dónde estás viendo el programa, sería muy bienvenido tu mensaje. ¿A qué número, Mariana? 3-8-1-4-18-40-79. 3-8-1-4-18-40-79 para escribirnos y también nos pueden buscar en Instagram como Tucumán con todo y allí también se pueden comunicar con nosotros. Ah, y estamos entonces también con nuestra red social para que nos sigan. Reitero, arroba Tucumán con todo. Muchas gracias a Luján Design por vestirme también. Diga, diga, diga Germán. Por favor, es su gente amiga. Claro, hay que agradecerlo. Muchas gracias a Luján Design por vestirme. Recordamos que este local está en Galería Florida, local 18 y ahora sí, Germán, lo escuchamos. Por favor, los móviles que ya están en la legislatura tienen prioridad a partir de ahora para hacer todos los informes necesarios tanto desde el momento que aparece el gobernador, desde el momento en que empiezan a aparecer los señores legisladores. Repito, los señores móviles que están en la legislatura y son en la de la legislatura tienen prioridad para entrar en cualquier momento. Ahora sí, señora. Así es, van a estar cubriendo todo lo que tiene que ver con este contexto de las sesiones ordinarias del ciclo legislativo 2024 que inicia en el día de la fecha. Para ello, la vamos a tener a la periodista Gabriela Arias y también a su co-equiper en cámara, Pablo, que nos van a estar justamente contando minuto a minuto todo lo que va aconteciendo en el presente de la legislatura de la provincia de Tucumán. Ahora sí, nos vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Tucumán con todo. Honorable legislatura de Tucumán, con renovada responsabilidad social y compromiso institucional. Un poder independiente como los pilares de la democracia. Centro de debate y consenso. Plural, autónoma y abierta a la comunidad. Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. La calle Juan José Paso entre Chile y Bolivia dejará definitivamente de ser un basural crónico y una zona abandonada. Este es el primer basural que será transformado en un lugar de esparcimiento para toda la familia. Vamos a pavimentar la calle, plantaremos nuevos árboles, pondremos juegos para niños y estamos realizando un mural con la participación de todos los vecinos. Esto recién comienza. Vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Equipo de Noticias con Mariano Yese lunes a viernes a las 21 por América Tucumán. Equipo de Noticias con Mariano Yese lunes a viernes a las 21 por América Tucumán. El gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. Este es un espacio de diálogo, de debate entre todos los actores de la sociedad civil, empresas, políticos, economistas, académicos y organizaciones ambientalistas. Transición 20-30 Con Cata de Lía este domingo a las 17 por América Tucumán El Vivo es compañía, es conexión, es un cara a cara. Una manera distinta de contar las noticias. Vivo el sábado, sábados a las 7 con Eduardo Bataglio por América Tucumán Con toda la conexión y el entretenimiento de Super Living la Vida Loca Contratá internet más televisión HD y llévate sin cargo para Moonplus más Mío.tv La plataforma streaming de Super Dale, llama ahora al 0810-222-2323 Super Conectados con vos Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste Con Candy Viajes es posible Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales Mar del Plata Brasil Carlos Paz Bariloche Caribe ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 Una buena noticia para volver a clases Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno y Justicia y el Empresariado los tucumanos podrán acceder a la canasta escolar por 13.500 pesos El kit para iniciar las clases tendrá mochila cartuchera carpeta cuaderno y lápices entre otros productos Podés buscar la canasta escolar en los comercios adheridos desde el lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo inclusive Gobierno de Tucumán Osvaldo Jaldo Gobernador Facundo Pastor en el noticiero de A24 Noticias protagonistas e investigaciones que involucran al poder el noticiero de A24 de lunes a viernes a las 14 por América Tucumán La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 Ya estamos de vuelta muchísimas gracias a los que recién se están sumando en esta mañana de Tucumán con todo En el bloque anterior presentábamos los titulares más relevantes y para la gente que nos está consultando acerca de Marcelo hoy voy a estar solita me abandono hoy Marcelo pero el lunes ya va a estar nuevamente con nosotros Marcelo Caperro para toda la cobertura de la noticia Mientras tanto vamos a proseguir con todo lo que tenemos para abordar en el día de la fecha que es bastante mucho diría yo ¿no? Y lo primero que vamos a hablar es acerca de las clases en la provincia de Tucumán ya es inminente comienzan las clases el próximo lunes 4 de marzo gracias a que ATEP llegó a un acuerdo con el gobierno provincial Hugo Brito se reunió con el gobernador de la provincia de Tucumán y el contador público nacional Osvaldo Francisco y llegaron a un acuerdo se resaltó la apertura del diálogo se resaltó las performance por ambas partes y gracias a Dios se pudo llegar a un acuerdo salarial razón por la cual los docentes no van a cobrar menos de 425 mil a partir del mes de abril también se habló de la jornada extendida y dijo el gobernador que este va a ser otro tema que también van a estar hablando y hubo promesa de volver a reunirse en el mes de abril pero tenemos declaraciones del señor Hugo Brito la ponemos al aire por favor señor director creemos que uno de los acuerdos más importantes de los últimos tiempos hoy con la situación que vive el país y que recibamos un aumento de 170 mil pesos no es poca cosa de 400 mil pesos hoy las asignaciones familiares se duplicó se aumentó el 100% hoy el que ganaba 5 mil pesos pasan a cobrar por hijo 10 mil pesos yo creo que este es un esfuerzo tremendo que está haciendo el gobierno y nosotros como trabajadores estamos acompañando bueno ahí poníamos otro tape de otra noticia que también vamos a estar abordando en el día de la fecha que tiene que ver con el aumento para los empleados estatales de 170 mil pesos una suma fija más el 12% al sueldo básico ahí escuchamos al señor Jorge Flores que es secretario general de ATEP que estaba dando sus declaraciones con respecto a esto pero vamos a buscar a ver si lo tenemos al tape señor director del señor Hugo Brito de ATEP hablando sobre el acuerdo salarial que bueno llegaron ayer en consenso con el gobierno de la provincia de Tucumán que ya voy a explicar que significa seis votos negativos y cuatro abstenciones estamos hablando de que en este mes con febrero en estos días ya estaríamos cobrando el aumento que sería hablamos de un inicial de un docente jornada simple verdad sin antigüedad que estaría cobrando un mínimo de 400 mil pesos más lo que nos debían de febrero del fonil que se hace cargo la provincia que son 28 mil 700 pesos es decir que en total serían 428 mil 700 esto lo van a pagar una parte ya está liquidada que es la que ya teníamos en boleta y lo que corresponde a la diferencia de aumento en planilla adicional hemos pedido al gobierno que se abone a partir de o al menos se haga el depósito a partir de hoy y mañana para que los docentes puedan ya contar con este bueno los recursos para llegar a la escuela el próximo lunes ¿qué significa bajo protesta Hugo? significa que nosotros hemos solicitado al gobierno sentarnos nuevamente en el mes de abril es decir el próximo mes a seguir las conversaciones las negociaciones cosa que ya hay un preacuerdo entonces bajo protesta significa que si no cumple bueno vamos a llevar adelante ahí sí medida de fuerza Hugo estamos ahora en vivo para la gaceta ¿puedes repetir después la decisión y qué va a pasar el lunes porque hay un paro nacional bueno quiero terminar porque el acuerdo salarial hablamos de este mes lito de ATEP justamente contando acerca de este acuerdo que se ha logrado con el gobierno y resaltar algo muy importante el compromiso del gobernador Osvaldo Jaldo de pagar de manera completa y sin financiación también lo que tiene que ver con el FONIT con el Fondo Nacional de Incentivo Docente pero también tenemos declaraciones con respecto a este tema de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo estamos en condiciones de decir que el lunes 4 comienza el ciclo lectivo 2024 en la provincia de Tucumán un agradecimiento muy especial a toda la docencia tucumana al gran esfuerzo que están haciendo los docentes en momentos difíciles donde sabemos que la inflación nos golpea a todos y digo que vamos a seguir invirtiendo en Tucumán en educación porque nosotros entendemos lo que se invierte en la provincia en educación bajo ningún punto de vista es un gasto para eso seguimos con el boleto estudiantil para eso nos seguimos haciendo cargo del seguro escolar como gobierno de la provincia para eso nos estamos haciendo cargo del incentivo docente en la provincia de Tucumán y algunos otros conceptos que con justa razón nos han planteado los secretarios generales de los tres gremios que hoy hemos firmado y que representan a la docencia tucumana hemos trabajado junto a los equipos del ministerio de gobierno y de economía para poder plasmar en un papel y después consultar al gobernador sobre las posibilidades que tiene la provincia de otorgar lo que nos habían solicitado los distintos gremios si se ha demorado un poco el acuerdo estos acuerdos que se están firmando ahora es justamente porque esperamos que resultaba de las negociaciones y de las reuniones que tuvieron en Buenos Aires el sector docente con la Secretaría de Trabajo de la Nación pero no llegaron a nada nuestro gobernador creyó que era imposible esperar una semana más por eso acordamos con los gremios lo que hemos podido lograr en el caso de los docentes estamos llegando a casi un 40% más en salario para un cargo en lo que hace a las provincias del NOA y ellos también habiendo otorgado ya los aumentos correspondientes en sus provincias nos da esperanza de que vamos caminando de que vamos avanzando tanto para los padres como para los chicos volver a la escuela es fundamental pero eso se ha hecho posible porque hay una decisión de este gobierno como siempre lo dice nuestro gobernador que la educación es uno de los ámbitos privilegiados para esta gestión de gobierno un docente que recién se inicia con zona A sin antigüedad estaba cobrando un inicial de 220.000 pesos más un bono de 40.000 pesos que nos estaban dando y esto pasa a un mínimo en febrero de 400.000 pesos más el reconocimiento del incentivo y la conectividad en su totalidad en abril vamos a reunirnos nuevamente como dirigentes gremiales no solo nos compete el hecho de defender los derechos de los colegas docentes sino también el de adherir el de defender y apoyar todas las acciones que tiendan a que en Tucumán tengan educación y en otros acuerdos o paritaria se arreglaba en un mes pero se lo pagaba en el próximo y muchas veces los acuerdos los pagaban en cuota por eso todo lo que se acordó se están confesionando las planillas adicionales para que inmediatamente se termine de pagar el sueldo de febrero que se paga en los primeros días de marzo paguemos este incremento que han acordado los gremios con el gobierno de la provincia de Tucumán no tan solo la palabra de nuestro gobernador Osvaldo Jaldo sino también de la ministra de educación la señora Susana Montaldo hablando acerca del inicio de las clases y la importancia de esto y lo que vamos a resaltar que es crucial también para los trabajadores nucleados bajo ATEP es que inmediatamente van a comenzar a cobrar con este aumento no van a tener que esperar como se hacía antes sino que inmediatamente esto lo van a ver reflejado en sus sueldos ahora llegó el momento del deporte otro ámbito que nos interesa muchísimo y para ello le voy a dar el pie a mi compañera Mariana que nos va a estar relatando acerca de los goles de la fecha número 8 en el fútbol ayer comenzó la fecha número 8 de la Copa de la Liga Profesional con tres partidos en los tres hubo goles y hay sorpresa porque Barraca Central es uno de los líderes del torneo vamos a comenzar repasando los goles del partido que abrió la jornada número 8 allí tenemos los goles de Instituto que le ganó a Gimnasia por 3 a 1 Suárez era quien abrió el marcador para el conjunto cordobés puso el 1 a 0 luego quien empató para Gimnasia fue Benja Domínguez a través de este remate puso el 1 a 1 hasta estos gimnasias ya jugaba con uno menos de penal Puebla puso el 2 a 1 para Instituto de Córdoba y sobre el final del encuentro Jonathan Bay marcó el 3 a 1 definitivo para el triunfo de Instituto sobre Gimnasia Huracán le ganó al campeón al actual campeón de la Liga Profesional Pugeto fue quien marcó el 1 a 0 frente a Central a Rosario Central y de La Fuente el 2 a 0 definitivo con el que le ganó a Rosario Central y ahí vemos el triunfo de Barraca Central uno de los líderes de la zona B el líder mejor dicho de la zona Salazar marcó el 1 a 0 y luego Cantero puso el 2 a 0 para Barraca Central el descuento de Independiente Rivadavia llegaría a través de Cavalaro ahí vemos el gol del jugador del conjunto Mendozino y finalmente el 3 a 1 definitivo para Barraca Central lo marcó nuevamente Cantero para este 3 a 1 con sorpresa con este resultado Barraca Central es el líder de la zona A con 15 unidades por arriba de Argentinos e Instituto en la zona B de la Copa de la Liga Profesional quien lidera la tabla de posiciones es Godoy Cruz con 19 unidades sobre estudiantes que tiene 15 Racing y Lanús que tienen 13 unidades bien muchas gracias Mariana y estábamos con toda la cobertura de lo que ha sido entonces la fecha número 8 y los goles de la Copa de la Liga a continuación vamos a adentrarnos también en otro conflicto que tiene que ver con el transporte público de pasajeros y en este caso vamos a darles a conocer que UTA anunció un paro para el próximo 5 de marzo luego de que finalizara la conciliación obligatoria no hubo lamentablemente un acuerdo y es por eso que Unión Transviarios Automotor ha anunciado para el día martes 5 de marzo un paro a nivel nacional en el AMBA el funcionamiento va a ser de manera normal no así en el interior de las provincias así lo ha adelantado la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor tras una audiencia en la que fracasaron las negociaciones sobre los salarios finalizó esta audiencia la Secretaría de Trabajo entre los empresarios de los colectivos del interior del país y la UTA lamentablemente no hubo acuerdo y finaliza la conciliación obligatoria por lo que entonces es inminente el paro de 24 horas para el próximo martes 5 de marzo cabe recordar que el gremio solicitó una mejora salarial para los conductores de todo el país que sea igual a la acordada para choferes de la AMBA y estamos con el comunicado que ha dado a conocer Unión Transviarios Automotor con respecto a esta medida de fuerza recordemos que los salarios de los choferes de la AMBA los básicos arreglados fueron de casi 600 mil pesos en enero y más de 700 mil pesos para febrero de acuerdo al fragmento del acta difundida ayer por la tarde las partes volverían a reunirse la próxima semana más precisamente el 7 de marzo a las 13 horas así que bueno esto en cuanto también a lo que tiene que ver con UTA que ha dado a conocer este comunicado y del paro para el próximo 5 de marzo destacando nuevamente que en el AMBA el funcionamiento va a ser de manera totalmente normal pero bueno en las próximas horas seguramente UTA Tucumán se va a estar expresando vamos a estar aguardando entonces como va a suceder todo en la provincia de Tucumán y bueno vamos a cambiar de tema también y vamos a hablar a ver si, si, si Germán estas son las cosas que tiene este hermoso centralismo porteño ustedes se imaginan que UTA es un gremio nacional y ese gremio nacional está hasta por momentos uno diría che, ¿qué te pasa Fernández? ¿qué te pasa Fernández? Fernández es el titular de UTA nacional él está todo bien él pertenece a la capital federal que la capital federal funciona bien en el colectivo pero él quiere hacer paro en el interior ¿por qué nos decís paremos el país? para que lo tengan en cuenta el interior porque acá vos estás parando el interior del país deja el AMBA si el tema es el AMBA la plata que le dan al AMBA daba nueve pesos para el AMBA y un peso para todo el interior ese es el desfasaje y me parece hasta que medio llamativo uno diría che, ¿qué le pasa? si querés hacer un paro hacerlo en todo el país no lo hagas solamente en el interior porque claro el interior va a seguir peleando solo resulta que cuando tenés problemas en el AMBA así que pare todo el país y paró todo el país muchas veces para que ellos puedan resolver su problema en el AMBA ahora el problema el problema es del interior y el AMBA no para la plata va para el AMBA salió un decreto hace unos días con cifras siderales para las empresas de Buenos Aires y el interior pasa lo mismo creo que esto no es bueno no es correcto repito e insisto creo que la gente de UTA la gente de UTA debería pensar UTA es una sola si haces paro haces paro en todo el país y haces paro en Buenos Aires no digamos que haces solamente en el interior entonces es una UTA para el interior y otra UTA para Buenos Aires cuando están resueltos los problemas de Buenos Aires no hay problema pero cuando no se resuelven los problemas de Buenos Aires te hacen un paro nacional la verdad que este centralismo porteño llama llama tremendamente la atención incluso los gremios yo creo que los muchachos del interior de los gremios deberían pensar y decir bueno decirle a Fernández el año pasado salió ya un un contrincante por Fernández denunciando todo esto como Fernández defendía a Buenos Aires y no al interior bueno creo que a partir de ahora los señores criminalistas del interior tienen que empezar a pensar que UTA es una sola si haces un paro haceslo en todo el país no lo hagas solamente en el interior haceslo en Buenos Aires para que Buenos Aires también sienta este problema sino que total parás en el interior los pobres del interior los que usan los colectivos no van a poder usarlo y Buenos Aires todo bien señor bien coincido totalmente con vos Germán en esta acepción de este problema que está teniendo como siempre en el centro a los choferes del interior del país por la injusticia ¿no? y que no es equitativo el cobro como con los choferes del AMBA por eso en AMBA van a funcionar normalmente los servicios el día 5 de marzo mientras que se va a paralizar todo el país en teoría tras esta medida de fuerza que ha resuelto UTA a nivel nacional por otra parte nos vamos a trasladar al gobierno de Salta y vamos a hablar de una medida que se ha oficializado se va a cobrar se van a cobrar entonces ahora la atención sanitaria para los extranjeros en Salta tras días de analizar esta medida se ha oficializado a través de un decreto necesidad y urgencia esta nueva medida por parte del gobierno de Salta de cobrarle el servicio sanitario a los extranjeros con la excepción de las urgencias las urgencias van a seguir siendo garantizadas pero para ello mejor lo escuchamos al gobernador de Salta que ahí está en declaraciones en la provincia de Salta y también dejar perfectamente aclarado que no es para si son de otras provincias y todos son argentinos igual somos todos argentinos no es para ellos no alcanza ellos este decreto ni mucho menos al contrario van a ser atendidos pero teníamos cirugías programadas por ejemplo y casi un 20 30% eran extranjeros que se anotaban y la verdad que no estamos primero no estamos en condiciones de hacerlo segundo en ningún país ningún país lo hace de hecho cada vez que usted o cualquiera de nosotros viaja con grupo familiar y todo tiene que pagar un seguro para que te asistan en cuestiones de emergencia y si son cuestiones más complejas hay que pagar mucho más y se pagan dólares esto pasa en todo el mundo o sea Argentina no puede quedar ajena a esto y las provincias que somos fronterizas tenemos que buscar resolver este tema también deberían hacerlo porque en la situación en la que estamos viviendo muchas veces con la falta de transferencias a nivel nacional que tenemos en salud la crisis económica y todo amerita de una vez por todas resolver este tema que lo tenemos que haber resuelto estemos bien o estemos mal económicamente me parece que es lo que corresponde nosotros entendemos que por razones de humanidad sí por razones de humanidad no podemos dejar tirada una persona o en la puerta del hospital como nos ha pasado a nosotros en Bolivia atenderlos y después ver cómo se cobra pero en definitiva creo que todas las provincias limítrofes deben hacerlo las que quedan cerca de Salta también deberían hacerlo porque en definitiva debemos priorizar la salud de los argentinos Bueno, ahí estamos escuchando al gobernador de Salta Gustavo Sáenz en sus declaraciones con respecto a esto que se va a comenzar a cobrarle entonces la atención sanitaria a los extranjeros cabe destacar que según la ley 25.871 de migraciones en cuanto a los grupos de extranjeros existen cuatro categorías están los residentes permanentes los temporarios los transitorios y los precarios en este caso los dos últimos que serían los transitorios y precarios serían entonces los extranjeros que deberían abonar entonces y contribuir con el Estado salteño luego de tomar atenciones en los distintos centros de salud y hospitales de la provincia de Salta el gobernador dijo que es para garantizar entonces que siga funcionando de manera correcta la salud en la provincia de Salta y más aún con este tema de la economía la inflación en que todo está caro y es por ello entonces que desde ahora en más se va a comenzar a cobrar y más aún porque Salta limita con tres países y sucede también que muchos extranjeros vienen a la provincia de Salta a la Argentina para poder tomar de manera gratuita algún tipo de servicio incluso se hacen cirugías cesáreas y tratamientos que tienen continuidad en el tiempo y que son bastante caros para la provincia así que bueno esto es lo nuevo en cuanto a lo que está sucediendo en Salta y esta medida que ha decidido adoptar el gobierno y que ha dado a conocer a través de un decreto de necesidad y urgencia ahora te voy a contar va en realidad Mariana te va a contar lo voy a dejar para ella al tema de la canasta escolar el kit escolar hoy culmina la chance que tienen los papás de poder ir a cobrar esta canasta escolar que nos ha dado la posibilidad del gobierno para poder solventar un poco todo esto que tiene que ver con el ajuste la crisis económica y es una ayuda al bolsillo Mariana por favor contanos un poco más acerca de la canasta escolar y en qué lugares se las puede adquirir hasta hoy en la provincia de Tucumán así es hasta el día de hoy se puede adquirir la canasta escolar se trata de este programa que es impulsado por el gobierno de la provincia en el que hay dos kits escolares dos tipos de kits que sirven tanto para alumnos de nivel primario como nivel secundario que tiene un costo de 13.500 pesos hay ciertos puntos específicos en los cuales se puede adquirir estos kits escolares hasta el día de hoy en la capital se pueden comprar en la terminal nueva en el local 541 local 535 y local 64 en pasaje Padilla 25 en Córdoba 752 y en Córdoba 605 también se lo puede adquirir en el sur de la provincia en la ciudad de Concepción en calle Colón esquina Moreno estos son los puntos de venta para estos dos kits escolares uno tiene 24 productos el otro tiene 27 sirven para preescolar primaria y secundaria el precio es de 13.500 pesos y hasta el día de hoy está vigente esta promoción en base a este programa que es impulsado por el gobierno de la provincia Listo ahí estamos entonces con esta información que tiene que ver con los lugares de venta de estos kits escolares que hasta hoy van a estar en vigencia así que papá mamá si es que ustedes aún no aprovecharon la posibilidad de comprar estos productos a 13.500 pesos estos combos que hay para preescolar para nivel inicial y secundario aproveche porque hasta hoy entonces tiene vigencia en la provincia de Tucumán y ahora llegó el momento del corte pero luego vamos a estar hablando de algunos temas que han quedado pendientes entre ellos lo que ha presentado más temprano Germán Valdés que tiene que ver con el juicio a José Alperovic ya vamos a estar hablando de eso acerca también de los distintos testimonios que han dado en el día de ayer las personas en la provincia de Buenos Aires en este contexto pero esto lo vamos a dejar para el bloque que viene ahora nos vamos a compromisos comerciales y ya regresamos con más Tucumán con todo ¡Suscríbete al canal! 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 democracia. Centro de debate y consenso. Plural, autónoma y abierta a la comunidad. Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable legislatura de Tucumán. Al servicio de los tucumanos. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. La calle Juan José Paso, entre Chile y Bolivia, dejará definitivamente de ser un basural crónico y una zona abandonada. Este es el primer basural que será transformado en un lugar de esparcimiento para toda la familia. Vamos a pavimentar la calle, plantaremos nuevos árboles, pondremos juegos para niños y estamos realizando un mural con la participación de todos los vecinos. Esto recién comienza. Vamos por el camino correcto hacia la ciudad que queremos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Equipo de Noticias con Mariano Yese. Lunes a viernes a las 21.00 por América Tucumán. Equipo de Noticias con Mariano Yese. Lunes a viernes a las 21.00 por América Tucumán. Con toda la conexión y el entretenimiento de Super, living la vida loca. Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo. Paramunplaz másmío.tv, la plataforma streaming de Super. Dale, llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. El gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático. Este es un espacio de diálogo, de debate entre todos los actores de la sociedad civil. Empresas, políticos, economistas, académicos y organizaciones ambientalistas. Transición 2030. Con Cata de Lía. Este domingo a las 17.00 por América Tucumán. Facundo Pastor en el noticiero de A24. Noticias, protagonistas e investigaciones que involucran al poder. El noticiero de A24. De lunes a viernes a las 14.00 por América Tucumán. El noticiero de A24. Con Paulo Vilonta. Los sábados a las 17.00 por América Tucumán. El vivo es compañía, es conexión, es un cara a cara. Una manera distinta de contar las noticias. Vivo el sábado. Sábados a las 7.00 por Eduardo Bataglia. Por América Tucumán. Una buena noticia para volver a clases. Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Gobierno Justicia y el Empresariado. Los tucumanos podrán acceder a la canasta escolar por 13.500 pesos. El kit para iniciar las clases tendrá mochila, cartuchera, carpeta, cuaderno y lápices, entre otros productos. Podés buscar la canasta escolar en los comercios adheridos desde el lunes 26 de febrero al viernes 1 de marzo inclusive. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo Gobernador. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16.00. Para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. La mejor comida casera y saludable está en Inti, menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. La Universidad de San Pablo T. te espera en 2024. Estudiá abogacía con una visión integral del derecho. No pierdas tiempo. Matriculate a Valores 2023. Visítanos en San Martín 435 o en www.uspt.edu.ar. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces y Cecilio Lampasona. Te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Bueno, vamos a hablar ahora de los aumentos en las obras sociales. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo le va, Germán? Su nombre es completo. María Emilia Carrizo Escaño. ¿Cuánto año tiene usted? 39. Muchas preguntas para arrancar en la mañana del viernes. ¿Usted es especialista? Yo soy diplomada en Derecho a la Salud, soy abogada y procuradora. ¿Recibida? ¿En qué año? ¿En la Universidad de Tucumán? En la UNT, sí. En la UNT. Y la diplomatura la hice en la Universidad Austral, en Buenos Aires, y el posgrado en la UCA, que es la Universidad Católica Argentina. ¿El posgrado sería en...? Derecho a la Salud. Derecho a la Salud. Sí. Bueno, y usted acá se está dedicando al tema, por lo que se aumenta las obras sociales. Claro, ahora las consultas que nos salen a diario es el tema del aumento en la cuota, en la obra social y en las empresas de medicina prepaga, que a partir del DNU, del decreto de necesidad de urgencia 7023, que el presidente de mi ley publicó en diciembre, permitió, lo que hizo es modificar, sustituir la ley de medicina prepaga, que era la que regulaba de alguna forma el incremento en el valor de las cuotas. Entonces, la superintendencia, que era el órgano de control, frenaba el aumento mensual y para poder hacer el aumento se acompañaba a un estado contable que diga el medicamento aumentó, el servicio aumentó, la prestación está más cara. Entonces, justifica un porcentaje que nunca excedía del 10%, un 12% mensual. Del aumento de una prepaga o una obra social. Exacto, por mes. A partir del DNU se sustituye, se modifica esto y la medicina prepaga tiene la libertad de aumentar el porcentaje que consideren necesario, simplemente manifestando que aumentaron los insumos, que aumentaron las prestaciones, pero ni siquiera acompañan un estado contable que justifique dicha decisión. Esto perjudica a un 80% de los afiliados. Un libre mercado puro. La idea era esa, claro, liberar el mercado para que haya oferta y demanda, para que la gente pueda elegir supuestamente la medicina prepaga al haber tanta competencia, iba a sacar mejores planes, iba a ofrecer otros servicios. Entonces, la idea era esa, justamente, que por oferta y demanda beneficie al afiliado. No pasó, hay un abuso de derecho por parte de las empresas de medicina prepaga que ni siquiera notificaron en muchos casos, algunos notificaron algunas medicinas, algunas empresas. Otros ni siquiera modificaron directamente, aumentaron hasta 40, 60 por ciento, 100 por ciento en menos de dos meses. ¿100 por ciento? 100 por ciento. Estamos hablando de clientes que nos consultaron, barra afiliados o pacientes que nos consultaron. En diciembre pagaban 40 mil pesos y ahora están pagando 190 mil, 220 mil pesos. Eso es lo que les está llegando. Repíteme el número. ¿100? De 40 mil pesos, por ejemplo, ¿puedo nombrarlas o no las nombramos? Sí, sí, sí. OSDE, 40 mil pesos la titular de una medicina prepaga de 39 años. Me consultó ayer, por ejemplo, vamos a un caso concreto, si querés. Sí, vamos. Un caso concreto. OSDE, una afiliada de 43 años, afiliada hace 30 años, o sea, los 13 años se afilia. ¿Cuál es su idea y por qué? Porque obviamente es una empresa que es buena. Es la más grande. Es la más grande, junto a Swiss Medical y otras más, Hospital Italiano, hablando de nivel Buenos Aires. Entonces lo que hace ella dice, bueno, pago tanto tiempo porque a partir de los 50 generalmente uno empieza a hacer mayor uso de las empresas, tiene mayores estudios médicos, por si salta algo. Asegurarse a futuro, llegar a la adultez con una buena empresa de medicina prepaga. Entonces pagaba 70 mil pesos de ella hasta diciembre y ahora le llegó 179 mil. Estamos hablando la cuota de marzo. Perdón, febrero. Febrero. Febrero, 179 mil. Para pagar en marzo. Para pagar en marzo. Y los aumentos siguen, no es que hay un freno. La empresa de medicina prepaga es como que no tiene fin, por eso hablamos de un abuso de derecho. Y acá hago una aclaración. Yo no vengo, como abogada en este caso, no vengo a cuestionar la constitucionalidad o no del DNU. ¿Qué? Las personas... Usted no cuestiona. No cuestiona. Pero está cuestionando el aumento con un libre mercado que le han planteado. Exacto. El abuso de derecho por la empresa de medicina prepaga. A partir del DNU... Si a mí me autoriza, ¿dónde está el abuso del derecho? El abuso de derecho está en un incremento no justificado, porque si veníamos con aumentos del 7% o del 10%, ¿cómo puedo yo de un mes a otro decir que ahora necesito aumentarte el 40% para poder darte cobertura? Cuando los números en la inflación no justifican que realmente ese aumento sea necesario para brindarte un buen servicio. ¿Hubo amparos ya en Tucumán que digan, pare esto, esto es un abuso? En Tucumán, los que presenté todavía no salieron, en realidad porque se puede elegir, y eso también es otro tema a considerar, tenemos por un lado la justicia local y por otro lado la justicia federal. Correcto. A los amparos de salud podemos presentarlo en ambas justicias según la conveniencia y según el caso particular. ¿Onde tiene sede en Buenos Aires o la federal? Exacto. Podría ir al federal, pero si cuestionamos la inconstitucionalidad del DNU. Perdón, por favor, los señores móviles que están en la legislatura o en alguna zona, silencio, por favor, cierre el micrófono. Sigamos, por favor. Seguimos. Podríamos presentarlo en justicia federal o justicia local según la conveniencia del afiliado en este caso. ¿Por qué? Porque tendríamos que evaluar cómo van resolviendo en la justicia local los casos. Los casos resueltos, la verdad que los que tengo son en justicia, en la justicia federal de San Martín, por ejemplo, por el hospital italiano, por Swiss Medical. ¿Ya hay fallos? Ya tenemos, no fallos, lo que tenemos son medidas cautelares. Que para la cautelar deja el estado anterior. Exacto. A partir del amparo, el amparo queda suspendido, hasta tanto se dicta una sentencia definitiva, pero una cautelar... Resolviendo el amparo, correcto. La medida cautelar lo que hace es decir, esta persona tiene razón, hay un derecho vulnerado que es su derecho a la salud, no podemos esperar que pasen seis meses hasta que la justicia resuelva, es necesario frenar. Suspendamos el aumento, paralicemos acá, volvamos a diciembre, que era el estado anterior, a donde no estaba vulnerado el derecho a la salud, y esperemos hasta que se resuelva. Pero mientras tanto suspendemos los aumentos. La obra social o prepaga debe reajustar el valor de la cuota al mes de diciembre antes del decreto. Entonces ya hay amparo, me dice usted. No, cautelar. Cautelar. Cautelar, que si paremos por el momento, paremos por el momento. Muy bien. La pregunta que le hago a usted, y las empresas pueden decir, che, pero mira, mi medicamento me aumenta, los médicos aumentan, me están cobrando el plus los médicos, ¿qué hago yo? Siempre, sí. Nos preguntamos todos. Sí, nos preguntamos todos. Pero sabemos que pasar de diciembre a enero un 40% de aumento es una locura. Y el derecho que estamos protegiendo es el derecho a la salud, que es un derecho que está protegido en la Constitución. Tenemos que justificar el aumento. Nunca se hizo la... nunca se justificó, nunca se acompañó en un estudio, un estado contable de la prepaga que diga, no, si no te aumento, me fundo, como pasó en algún momento. Y así todo, no sé, en época de COVID, por ejemplo, que salíamos con el tema del exceso en el uso, por los medicamentos, por lo que fuera, se justificaba un aumento, sí, del 12, del 15, en situaciones críticas o en otros momentos políticos. Mire, doctora, los medicamentos están aumentando más que un 12 y un 15. Y esto, ¿cómo sigue? Bueno, tengo usted que, especialista... Hay un informe, hay un informe de la voz, que después le puedo compartir, y lo podemos llamar en otro momento. Sí. Donde se acompaña, una de las empresas de medicina prepaga, acompañó el aumento de los medicamentos en el mes de enero, que es cuando se producen estos... El aumento del 40, 60 en la obra social o en la empresa de medicina prepaga. Y en realidad, el aumento del medicamento, el que había aumentado en ese momento, el mayor, era la levotiroxina, que es la que regula el tema del hipotiroidismo, por ejemplo, que había aumentado un 27%. Entonces, y ese era, en ese momento, estamos hablando de enero, uno de los medicamentos que más había aumentado. No se justificaba. Y hay que ver, dentro de todos los afiliados, cuántas son las personas que, por eso te digo, habría que acompañar estados contables que justifiquen el aumento. Mire, te animaría que la semana que viene le invitemos a Mario Coltan, que es el representante de las prepagas, para que hagamos un debate. Sí, perfecto. ¿Cómo no? Me interesa el tema, porque la verdad que... De todas maneras, a ver, hay un vacío, porque es real, esto es todo nuevo, de hecho, yo estoy en contacto permanente con el doctor Martín Zambrano, que fue mi profesor adjunto en la UCA, él es el que me contacta desde Buenos Aires y me dice, Che, Emi, ¿qué está pasando en Tucumán? Veamos, trabajemos juntos, vamos consultando, hay que armarlo, porque no sabemos. Hay un vacío legal, así que lo del debate está muy bueno, me parece que es interesante, que es un tema que le importa a la gente hoy, todos preguntan. Yo me gustaría decir, señores televidentes, tienen pedido o ven aumento de los medicamentos, para que lo sigamos hablando del tema. ¿Su nombre es completo, doctora? María Emilia Carrizo Escaño. Gracias a usted. Muchas gracias por invitarnos. Vamos, señora conductora, adelante. Ocho de la mañana en punto, estamos iniciando una nueva hora en Tucumán con todo, tenemos todavía un montón de información para abordar, estamos en el mes de marzo también, y vamos a recordar en cuanto a los titulares de jubilaciones, pensiones y también asignaciones que van a recibir un aumento del 27,18% por la ley de movilidad, ahora en este mes en curso, y además un bono de hasta 70 mil pesos. Pero, bueno, tengo entendido que a partir del día martes 5 va a comenzar a pagarse el bono de los 70 mil pesos para la gente que se estaba preguntando cuándo empezaría entonces a pagarse el mismo. Pero ahora nos vamos con el cronograma de pagos, una información súper útil e importante que quedó pendiente desde muy tempranito y lo va a hacer nuestra compañera Mariana. Así es, porque hoy viernes concluye el pago del 20% para los empleados estatales de la provincia. Hoy está disponible el pago en los cajeros automáticos para los trabajadores del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Poder Legislativo, Dirección de Recursos Hídricos, Ente Autárquico Tucumán Turismo, Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provincial, Ente Cultural de Tucumán, Instituto de Desarrollo Productivo, Ente de Infraestructura Comunitaria, Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol, Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, Dirección Provincial de Vialidad y los municipios del interior. Bueno, ahí estamos con esa información entonces del cronograma de pagos. Vamos a recordar que en breve vamos a estar con nuestros móviles desde la Legislatura de Tucumán, ya que hoy empiezan las sesiones ordinarias, el periodo número 119. Lo vamos a hacer con la periodista, yo dije recién Gabriela Arias, no, no es Gabriela Arias, es Gabriela Sánchez. Ahí estamos con la corrección y también con Pablo Obuzzi, su co-equiper en cámara, que van a estar abordando todo este contexto, todo este presente y minuto a minuto nos van a estar relatando todo lo que sucede en torno al inicio entonces de las sesiones ordinarias. Bueno, y voy a aclarar también que Gabriela Arias es otra de las grandes periodistas, ¿no? Que a través de los móviles cubre la información en la calle para América Tucumán TV. Y ahora vamos a hablar de otro tema que había quedado pendiente, que lo habíamos anunciado en el bloque anterior, que tiene que ver con el juicio oral contra José Jorge Alperovich, ex gobernador de la provincia de Tucumán, por presunto abuso hacia su sobrina que trabajaba con él, ¿no? En la cuarta jornada del juicio contra Alperovich declaró su hija Sara, quien aseguró que la denuncia por abuso sexual fue hecha para arruinarle la carrera política al ex gobernador e insistió en que se trató de una campaña en su contra. Ella dio detalles de la relación que tenía con la denunciante con quien trabajó tres años. La testigo dijo que nunca había una situación entre su papá y la asesora, de quien además era muy amiga suya y tenía una relación de mucha confianza. Sin embargo, tras ventilarse los hechos, obviamente se distanciaron. Dijo también ante el juez que la joven estaba en pareja con un hombre muy violento que le hacía escenas de celos por todo. Se trata del concejal en San Miguel de Tucumán, en el espacio de Osvaldo Jaldo, David Misray, y dijo que a partir de esta supuesta violencia que vivió con el hombre, ella tuvo un cambio físico rotundo, estaba muy flaca y tuvo que ir a terapia inclusive, y contó que Sarita Alperovich, que este vínculo habría ocurrido entre el 2018 y el 2019, y también acusó a Sara Alperovich, a la expareja de la supuesta víctima, de haber orquestado todo esto, de acabar con la carrera política de Alperovich, con Carlos Cisneros. Ella acusó ante el juez lo que estaba sucediendo, y también habló el papá de la víctima en el día de ayer, y dijo que hubo gente de su familia que incluso trató de callarlo y de frenar estas acusaciones, a lo que él dijo que no, que iba a apoyar a su hija hasta el último, y que iba a hacer lo que ella quisiese, y que no hizo tampoco justicia por mano propia, porque esto se iba a ir de las manos. Y por último, también declaró la ex senadora Beatriz Mirquín, que arremetió contra la víctima, diciendo que José Alperovich era una persona de bien, en los años que llevó trabajando con él, nunca vio una anomalía, y que todo esto no era casualidad que se haya dado, en el contexto del día de la no violencia contra la mujer, la denuncia que habría llevado a cabo la denunciante. Así que bueno, esto es lo último, recordemos que el juicio se extendería hasta julio, son más de 80 testigos, y van a tener una audiencia por semana. Así que bueno, esto es lo último que está sucediendo, en torno al juicio contra José Jorge Alperovich. Ahora tenemos invitados en el piso, vamos con Mariana entonces, para que lleve a cabo dicha nota. Así es, estamos ya en primero de marzo, y en 15 días apenas va a arrancar la Liga Tucumana de Fútbol, por eso es que invitamos a Hugo Corbalán, quien es el entrenador de Deportivo Graneros, uno de los protagonistas de los últimos años, en el fútbol tucumano. Muy buenos días Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Justamente me gustaría que hablemos de eso, de este Deportivo Graneros, que viene siendo protagonista, y cómo se prepara para esta temporada. Sí, yo, bueno, llegué a Graneros a mediados del año pasado, había dirigido en la banda el primer semestre, la verdad que bueno, cuando me reuní con el presidente, mi idea era, bueno, si bien tenía propuesta de otro lado, era quedarme acá en la provincia, poder dirigir, y la verdad que lo que me interesó fue el proyecto, tenía un proyecto importante, con la idea de ser protagonista, de que Graneros llegue a lo más alto, por ahí de categoría, que pueda subir, así que bueno, nos pusimos de acuerdo rápidamente, y empezamos a trabajar, el año pasado fue bueno, a media, porque por ahí estuvimos peleando hasta el final, los dos campeonatos, el torneo al interior que jugábamos, y la liga, pero bueno, al final no quedamos sin nada, no pudimos, perdimos la final con Deportivo, y también en el federal quedamos, así que bueno, tratar de redoblar la apuesta, de este año por ahí, saber que viene un año difícil también, porque nosotros ya estamos clasificados para el federal del año que viene, así que bueno, se va a jugar copa, después se va a jugar el federal, y bueno, también la liga, así que vamos a tener un año movido, pero bueno, tratando de prepararnos para eso, con mucha competencia, y cómo se hace para que justamente el plantel, a partir de ese recorrido exitoso, pero que finalmente no se corona, no se desmotive. Sí, es difícil, porque bueno, yo les decía que si bien tuvimos un buen recorrido, pero no tuvimos un final feliz, así que bueno, tratar de, si bien se renovaron algunos jugadores, el plantel quedaron algunos el año pasado, pero bueno, tratar de motivarlo para que este año también, se haga lo mismo que el año pasado, nosotros tenemos en Granero la posibilidad de que bueno, que su presidente, Roque Granero, nos da unas facilidades muy grandes, hoy ampliamos también el cuerpo técnico, pudimos sumar el nutricionista, quinesiolos, bueno, que hacen para que el jugador esté bien, así que creo que el club está bien, está ordenado, está con, creo que nos da los medios como para poder trabajar tranquilos, y poder realizar una buena campaña, así que bueno, ojalá que este año se nos pueda dar, ¿no? Tuviste una carrera en diferentes lugares del fútbol argentino, en general, ¿cómo ves a partir de esto el fútbol tucumano? Y sí, hoy por ahí los equipos nuestros, si bien Atlético en Primera, y bueno, San Martín con la idea de toda la gente, y por ahí los dirigentes de poder ascender, por ahí eso se le está haciendo muy pesado, pero, pero digo que, que en general están bien, ¿no? Yo a mí me tocó una época en la que volví para Tucumán, y los clubes estaban muy mal, hoy por ahí es otra realidad, pero en lo futbolístico, bueno, Atlético, pude verlo, fui a verlo a Santiago, la verdad que hizo un buen partido, bueno, hoy renovado con un cuerpo técnico que va a llegar, así que, yo creo que tiene mucha perspectiva, si bien, no sé si de campeonar, pero por ahí de estar tranquilo en cuanto a mantener la categoría, que eso es lo que se propone, y después, bueno, si ver si se puede, se puede entrar en alguna copa, y San Martín, creo que todavía es un camino largo, por ahí hay mucha impaciencia de la gente por el hecho de ascender, creo que van recién tres fechas, cuatro fechas, entonces, yo creo que hay que apoyar y tratar de que termine la cosa bien, todavía hay un largo camino, pero, pero bueno, a veces los resultados no se van dando, si la gente se impacienta un poco, ¿no? Y en la liga tucumana, ¿cómo ves a los equipos? Bien, bien, yo por ahí, hacía mucho hincapié en los campos de juego, ¿no? Que trataran de mejorar, bueno, hoy hay muchos clubes que, que lo están haciendo, que están invirtiendo en eso, en poder, mejorar los campos de juego, eso va a llevar también a que, se vea otro fútbol, que nuestros futbolistas puedan crecer también, y que también para el que va a ver el espectáculo, también sea agradable, ¿no? Creo que ver en una cancha buena es otro partido, entonces, también pensar en la gente, así que creo que se va progresando, si bien, bueno, hoy hubo un cambio también en liga, en la autoridad, es, bueno, esperar por ahí a ver qué es lo que va a pasar este año, ¿no? Para ya ir cerrando, Hugo, y agradeciéndote por haber venido, me gustaría que me cuentes, ¿cuáles son las expectativas para este año? ¿Y qué es lo que esperan para Deportivo Graneros? Las expectativas las mejores, nosotros iniciamos este proyecto, con la idea de llevar a Graneros lo más alto posible, bueno, ojalá que se nos pueda dar, no se nos pudo dar el primer semestre, fuimos competitivos, estuvimos, llegamos hasta el final, llegamos a la final, por ahí en el Federal quedaba un poco más antes, pero, pero este año es igual, igual, tratar de, de poder campeonar esta copa, de poder lograr un lugar para el Federal del otro año, y en el Federal poder armar un equipo competitivo, sabiendo que vamos a tener una doble competencia, como para poder también pelear, y poder llevar a un equipo de Tucumán al Federal A, que es lo que, lo que por ahí anhelamos, desde que San Jorge se fue, no hay otro equipo en Federal, y creo que Tucumán necesita un equipo en el Federal A, necesita por ahí muchos, muchos jugadores que quedan de San Martín, de Atlético, que, que no tienen lugar, poder darle la posibilidad de que ese equipo lo pueda albergar, y que por ahí puedan resurgir también, como pasó por un montón de jugadores, y no pasó por ahí con Sobraire, con el Bebé Acosta, que fueron a San Jorge, y de hoy son figuras en primera, así que bueno, creo que nos está haciendo falta eso, si no se nos da a nosotros, ojalá que se le pueda dar a otro club de Tucumán también. Bien, muchísimas gracias Hugo por visitarnos, y lo mejor para este año. Yo agradecerle por la invitación, y bueno, estamos siempre en contacto. Ahí pasó Hugo Corbalán, quien es el entrenador de Deportivo Granero, ya con las expectativas de lo que se viene, en el inicio de esta Copa Tucumán, y ahora sí nos vamos a un corte en Tucumán con todo. ¡Gracias! 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 Super Conectados con vos! En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo, te esperamos, de lunes a viernes a las 16, para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. La calle Juan José Paso, entre Chile y Bolivia, dejará definitivamente, de ser un basural crónico, y una zona abandonada. Este es el primer basural, que será transformado, en un lugar de esparcimiento, para toda la familia. Vamos a pavimentar la calle, plantaremos nuevos árboles, pondremos juegos para niños, y estamos realizando un mural, con la participación de todos los vecinos. Esto recién comienza. Vamos por el camino correcto, hacia la ciudad que queremos. En América Tucumán Noticias, te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán. Con Guillermina Fernández Loáces, y Cecilio Lampasona, te esperamos, de lunes a viernes, a las 19.55, para terminar la jornada juntos, bien informados, y en familia. Siempre, en América Tucumán. Ante las olas de calor, cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía, de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Equipo de noticias, con Mariano Yese, lunes a viernes a las 21, por América Tucumán. El gran desafío de la Argentina, y la gran oportunidad, está en la transición energética, en contexto de cambio climático. Este es un espacio de diálogo, de debate, entre todos los actores de la sociedad civil, empresas, políticos, economistas, académicos, y organizaciones ambientalistas. Transición 2030. Con Cata de Lía, este domingo a las 17, por América Tucumán. Facundo Pastor, en el noticiero de A24. Noticias, protagonistas, e investigaciones, que involucran al poder. El noticiero de A24, de lunes a viernes, a las 14, por América Tucumán. El noticiero de A24, con Pablo Vilonta, los sábados a las 17, por América Tucumán. El vivo es compañía, es conexión, es un cara a cara. Una manera distinta, de contar las noticias. Vivo el sábado, sábados a las 7, con Eduardo Bataglio. Por América Tucumán. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes. Con entrevistas a destacadas figuras, de la cultura, la salud, la política, el deporte, y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos, de lunes a viernes, a las 16, para reírnos, informarnos, y pasar una tarde diferente. Siempre, en América Tucumán. Este verano, disfrutá de las vacaciones, que tanto soñaste. Con Candy Viajes, es posible. Contamos, con más de 20 años, de experiencia en turismo, y con paquetes, nacionales, e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser, tu próximo destino? Te esperamos, en Crisóstomo Álvarez, 492. La vida que querés, se disfruta más con Boreal Salud, porque te brindamos la tranquilidad, de tener 25.000 prestadores, y acceso a las mejores clínicas, y sanatorios. Más de 260.000 personas, ya nos eligen. Asociate vos también. BorealSalud.com.ar En América Tucumán Noticias, te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loáces, y Cecilio Lampasona. Te esperamos, de lunes a viernes, a las 19.55, para terminar la jornada juntos, bien informados, y en familia. Siempre en América Tucumán. José Orellana, qué placer. Para mí también es un gusto poder estar con un periodista, con todo en una historia, como vos, Germán, ¿no? Que se ha preservado en la buena y en la mala. Te lo felicito por este Tucumán con todo, y la verdad que parece ser que los tucumanos, y siempre, estando con vos, porque siempre la noticia fresca está de tus manos y de tu equipo. Gracias, gracias. Un gusto estar acá. Contame, ¿qué esperas de Jaldo hoy? Yo tengo muy buena expectativa, porque diríamos, Ovaldo Jaldo es un hombre que hizo su carrera política y calón borrecalón. Comenzó siendo consejal, intendente, legislador, diputado, ministro, gobernador, vicegobernador, y eso le da experiencia, ¿no? Le da una vida de conocimiento, más allá de su formación de profesional, le da una vida de conocimiento de lo que es la administración pública, y la administración pública requiere también saber cómo son, cómo se debe tener la habilidad para manejar la administración de cada acto, de cada proceso. El proceso del andar de toda gestión administrativa es saber el camino, la etapa, la parte, seguir las cosas de la mejor manera para poder resolver los problemas, porque diríamos, le toca un momento donde hay un gobierno de la nación y que no tiene muy muchas ganas de dar recursos, y esto, la política, la administración no se la hace a palabras, se la hace con recursos, no se la hace con afecto, se la hace con efectivo, y el efectivo está un poco escaso, y ahí, teniendo una mirada sobre esa realidad, desde el primer día, Ovaldo Caldo aplicó una política, digamos, no de un Estado ausente, sino presente desde la austeridad, la austeridad es achicando algunas cosas que no funcionan de la mejor manera para tratar de darle mayor eficiencia, con los mismos recursos, hacer mucho más, pero por sobre toda la cosa, tratar de conseguir los recursos para ir juntándolo y a fin de mes poder pagar los sueldos, y ha tenido noblemente la tarea de acordar sueldos buenos, sueldos que, si bien es cierto, no alcanzarán, porque el dinero hoy está muy flaco, ha perdido mucho valor el peso argentino, pero es grande el esfuerzo que hace la provincia hoy poder sumar a la planilla todos los dineros que viene sumando a la planilla salarial cada vez que se acuerda, pero que tener la alegría de saber que Tucumán es una de las provincias que comienza la clase en tiempo y forma, comienza al día, y que los gremios, indudablemente, no tendrán todo lo que quieren, pero también no le está yendo mal, o sea que este gobierno no se escucha, este gobierno de Ovaldo Caldo tiene buena relación con la legislatura, y nosotros oficialistas tenemos hoy la plena seguridad que su discurso va a ser acorde, adecuado, al escenario que estamos viviendo, diríamos, va a plantear un gobierno de un manejo ordenado en lo económico, buenas relaciones y buenos vínculos desde lo político, pero por sobre todas las cosas trabajando por la seguridad que diríamos que él tiene un compromiso muy profundo con esa temática, pero a la misma vez trabaja en todos los órdenes, este gobierno se va a tener que acomodar a mucha gente que ya no va a poder ir a la escuela privada con sus hijos donde pagaba la cuota y van a ir a la escuela pública, hay mucha gente que ya no va a ir porque tiene la obra social, porque pagaba su prepaga, ya no van a poder ir a la clínica privada, a los consultorios, a sus médicos particulares, van a ir al hospital, y este gobierno se está preparando para atender todo eso y creo que en eso Ovaldo Jaldo tiene una mirada realista de un manejo adecuado a lo que hay, ¿no? Ojalá le hubiese tocado en los tiempos de los gobiernos donde hasta yo a veces siento una cierta tristeza por mi hermano porque yo tuve la posibilidad de ser intendente, pude transformar a Famayá con obra de real envergadura que han transformado a Famayá en una de las ciudades más lindas del interior y hoy él viene y no le alcanza ni para poder pagar a todos los contratados que tiene o a la gente que tiene en los programas y no puede poner un ladrillo porque todas las obras se han parado y eso es lo que le está pasando a Ovaldo Jaldo y aún así Ovaldo Jaldo ¿qué hizo? El Bademey con diación le indicó que tiene que tener buena relación con el gobierno de la nación y el gobierno de la nación también tendrá que tener una capacidad de interpretación de su gesto político y también tratar de acomodarle la situación de darle una mano ayudarlo porque no puede ser tampoco que en seco quede moncero de obras y no se puedan continuar obras que son muy tristes que no continúan vos tenés obras que si no la continúas perdés todo lo que se ha hecho es triste lo que está pasando en el país en el país digamos yo creo que no se puede continuar con un modelo de confrontación de pelea de enfrentar a todo el mundo de ajuste de recepción que todo aumente y menos se adecue el salario que el salario hoy esté por muy debajo de lo que tendría que haber aumentado perjudicando a los jubilados manifestándose alguna miseria humana donde no se entregan los remedios oncológicos a los débiles eso no es un dolor de panza eso es esa gente hay que ayudarle y darle una mano hay que levantarlo al débil hay que ayudarlo porque la miseria pasa por cuando vos lo pisoteas a esa persona y eso es lo que está pasando en el gobierno de la nación yo creo que también el gobierno de la nación en ese caso va a tener que tener un poquito de contemplación con la desgracia de los más vulnerables si vos te tocara hablar con mi ley que le dirías yo sé que todavía goza de una cierta popularidad que hay mucha gente que le tiene la paciencia pero también que no es hablándole a la gente el discurso de la herencia me han dejado todo mal que la corrupción todo eso es bueno cuando vos asumí todo eso es bueno cuando está en campaña pero ya cuando gobernar ya la gente quiere vivir bien ya la gente no quiere el tarifazo ya no quiere la inflación ya la gente quiere que le alcance la plata y eso es lo que prometió mi ley mi ley prometió un ajuste con lo que realmente tiene no con los jubilados no con los pobres no con la clase media no con ese trabajador que estaba viviendo bien y que hoy se está empobreciendo y que tiene que cambiar nada más y nada menos este modelo de política de ajuste que ya ha llevado a más de 100.000 trabajadores de la construcción a ser despedidos empresas que están cerrando empresas que no pueden continuar empresas que están suspendiendo gente nosotros tenemos la Topper que es la fábrica el Pargata de Aguilares ha suspendido gente hay fábricas que están amenazando darle vacaciones y lógico cuando vos tenés un ajuste que te paraliza que no multiplica que no produce que ataca la producción el trabajo la industria indudablemente que afecta todo y se corta la cadena que hace el círculo virtuoso que es el de multiplicar los recursos porque esta Argentina tiene muchos recursos y se retroalimenta por sí mismo pero también tiene que andar la maquinaria que genera trabajo con trabajo recesión ajuste y alta inflación la gente la está pasando mal y yo no sé hasta dónde la gente va a tener paciencia eso lo va a tener que ver mi ley yo yo soy y sé que hay mucha gente que todavía espera y yo también la entiendo la gente y yo sé que la gente buscó un salvador porque también por menos de lo que estamos viviendo por eso hemos perdido las elecciones nosotros los peronistas el peronismo el peronismo perdió porque la gente estaba cansada se enojó tenía bronca buscó un salvador pero el salvador lo está hundiendo no lo está salvando y si no preguntaría a cualquiera que esté mirándonos ahí les digo en la cámara si alguno vio una noticia una política una medida una decisión política y económica de gobierno en mi ley que los haya beneficiado para vos la clase media o la baja ¿cuál más pierde? la baja ya es baja ya viene mal y está peor ahora el problema es el que andaba medio bien era clase media y está bajando a clase de abajo pobre le va a ser difícil volver es difícil es complicado es grande el daño que se está haciendo a la gente que realmente era la que aportaba trabajaba gastaba y vivía un poquito mejor y daba vida y vivía también dice que Perón Juan Domingo Perón genera una aparición de él en la política cuando veía que había una sola clase bien y el resto pobre entonces Perón era ese hombre que venía a reconstituir como viene planteándose esto en mi ley ¿vos crees que el peronismo puede volver? sería adelantarnos mucho falta mucho tiempo pero así como van las cosas está mal allá en Buenos Aires y mal en Tucumán lo que está mal en todo lado en la Argentina nosotros no somos una isla y también nos afecta enormemente pero la clase media es la gente que vive un poquito mejor que tiene un mejor estándar de vida que tiene un trabajito que le alcanzaba hoy no le alcanza imagínate la persona va a una escuela y le dicen la cuota 150 mil pesos tiene 3 hijos 450 más lo que tiene que comprar ¿de a dónde saca? y no tiene aumento de sueldo desde hace 3 meses le alcanza para menos todo aumenta hoy aumentó el combustible de nuevo ahora viene aumento del gas de la luz del boleto y todo aumenta y menos los sueldos y así me parece que los que tienen esperanza van a ir apagándoles esa salud de posibilidades por eso gobernar es resolver los problemas pero resolverlo en serio para que la gente tenga un mejor estándar de vida porque si vos no mejorás las condiciones de calidad y que la gente esté mejor se le complica el panorama al gobernante pero a la gente también le cambia el humor te dejo ya te aniquilar el parlamento gracias un abrazo gracias muchísimas gracias por venir gracias Germán vamos a la pausa señora Cala con el legislador José Orellana me da pie también para hablar acerca del presidente Javier Milei en cómo ha caído la imagen positiva de nuestro presidente en este último tiempo si bien es cierto Javier Milei hasta el hartazgo se cansa de resaltar sobre la confianza que le depositaron los argentinos en las urnas y de una encuesta de su imagen positiva durante estas últimas horas ha trascendido unas encuestas que han realizado las consultoras poliarquía y analogías que dejan en evidencia datos que deberían alarmar al presidente pese a que se aferra y comparta justamente en las redes sociales lo de su imagen positiva de acuerdo a estas consultoras la imagen de Javier Milei registró una caída y se equilibraron en la balanza las opiniones a favor y en contra del mandatario 47% negativa y 47,4% positiva además evidencia que también se deterioraron las expectativas económicas y en este sentido el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei experimentó en febrero una caída del 1,4% con respecto a enero y también se ha informado acerca de 5 componentes que han influido en los resultados de estas encuestas está la evaluación general del gobierno la preocupación por el interés general la eficiencia en la administración del gasto público y la capacidad para resolver los problemas en el país y con respecto a enero y en cuanto a la opinión positiva bueno esto tiene que ver con la medición de la honestidad de los funcionarios así que bueno esto para que también sepamos de cómo va más o menos la imagen del presidente en estos dos meses y picos de mandato que lleva a cabo en la Argentina y ahora vamos a cambiar un poco de ámbito y desde la política nos vamos a trasladar hacia el deporte y vamos a hablar de la previa de Atlético Tucumán con Vélez de esto nos va a contar más Mariana así es mañana Vélez va a jugar por la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional se va a medir frente a Vélez Ártel en el Estadio Monumental José Fierro desde las 7 de la tarde hay que decir que el decano se prepara para intentar conseguir sus primeros tres puntos hasta el momento quien va a estar al frente del plantel es Diego Barrado pero se está a la expectativa de la llegada a la provincia de Facundo Saba quien se presume que el próximo miércoles ya estaría al frente del elenco decano hoy va a hablar Barrado durante el mediodía para tratar de definir el equipo que va a enfrentar al Fortín mañana lo cierto es que de acuerdo a lo que se especula el once titular sería con José Debequi Agustín Lagos Francisco Flores Nicolás Romero y Matías Orihuela en el medio de la cancha estarían Renzo Tesuri Guillermo Acosta Adrián Sánchez y Joaquín Pereira y adelante Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia lo que sí no hay novedades acerca de Joaquín Pereira si es que formaría o no parte del plantel de mañana no hay certezas al respecto lo cierto es que Atlético ya está listo para disputar mañana este encuentro con Vélez Argen desde las 7 de la tarde en el Estadio Monumental José Fierro en donde va a intentar conseguir sus primeros tres puntos en lo que va del torneo para tratar de enderezar un poco esta floja campaña que viene llevando adelante en la Copa de la Liga bueno esperamos entonces que Atlético Tucumán se pueda encaminar hacia el éxito como tucumanos vamos a apoyar entonces Atlético Tucumán mañana contra Vélez Mariana antes de irnos a la pausa cortito contanos del tiempo 23 grados 7 décimas la temperatura en este momento en San Miguel de Tucumán la humedad es del 95% con una presión de 961 ectopascales y vientos desde el oeste a 5 kilómetros por hora se espera que la máxima alcance los 30 grados en una jornada que tendría lluvias a lo largo del día muchas gracias Mariana y ahora sí nos vamos a una breve pausa comercial y luego vamos a continuar con más de TCT Tucumán con todo ¡Gracias! 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 La semana pasada les conté el plan integral que teníamos para la repavimentación y pavimentación de las calles este plan integral también se hace fuera de las cuatro avenidas como estamos acá en la calle República del Líbano y Paraguay así como esta esquina hay 1.126 esquinas en San Miguel de Tucumán que necesitan de esta intervención sigamos por este camino que nos lleva a la ciudad que queremos Con toda la conexión y el entretenimiento de Super Living la Vida Loca Contrata internet más televisión HD y llévate sin cargo Paramount Plus más Mio.tv la plataforma streaming de Super Dale llama ahora al 0810 222 2323 Super conectados con vos En todo pasa tus tardes son diferentes con entrevistas a destacadas figuras de la cultura la salud la política el deporte y la sociedad tucumana con Laura Trejo te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos informarnos y pasar una tarde diferente siempre en América Tucumán En América Tucumán Noticias te informas de toda la actualidad política económica deportiva social y cultural de Tucumán con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampasona te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos bien informados y en familia siempre en América Tucumán Ante las olas de calor cada vez más intensas la hagamos simple Cuidemos la energía de todos los tucumanos EDET comprometidos con nuestra provincia Equipo de Noticias con Mariano Yese lunes a viernes a las 21 por América Tucumán El gran desafío de la Argentina y la gran oportunidad está en la transición energética en contexto de cambio climático Este es un espacio de diálogo de debate entre todos los actores de la sociedad civil empresas políticos economistas académicos y organizaciones ambientalistas Transición 2030 Con Cata de Lía este domingo a las 17 por América Tucumán Facundo Pastor en el noticiero de A24 Noticias protagonistas e investigaciones que involucran al poder El noticiero de A24 de lunes a viernes a las 14 por América Tucumán El noticiero de A24 con Pablo Vilonta los sábados a las 17 por América Tucumán El vivo es compañía es conexión es un cara a cara una manera distinta de contar las noticias vivo el sábado sábados a las 7 con Eduardo Batalli por América Tucumán En Todo Pasa tus tardes son diferentes con entrevistas a destacadas figuras de la cultura la salud la política el deporte y la sociedad tucumana con Laura Trejo te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos informarnos y pasar una tarde diferente siempre en América Tucumán Este verano disfruta de las vacaciones que tanto soñaste con Candy Viajes es posible contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales Mar del Plata Brasil Carlos Paz Bariloche Caribe ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492 La vida que querés se disfruta más con Boreal Salud porque te brindamos la tranquilidad de tener 25.000 prestadores y acceso a las mejores clínicas y sanatorios más de 260.000 personas ya nos eligen asociate vos también borealsalud.com.ar En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política económica deportiva social y cultural de Tucumán con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampasona te esperamos de lunes a viernes a las 19.55 para terminar la jornada juntos bien informados y en familia siempre en América Tucumán Está con nosotros el profesor Fernando García que es titular de la carrera de comunicación el director de la carrera de comunicación gracias profesor por venir gracias a vos Germán como siempre por tu gentileza por invitarme y a usted agradecerle por todo el aporte que hace para que salgan más y más chicos en el periodismo en Tucumán todo un desafío en este escenario complejo sobre todo ¿Qué es lo que estás viendo hoy en día de los chicos nuevos que están saliendo en periodismo? Bueno yo creo que hay un desafío desde la academia si se quiere decir porque tenemos que diferenciar la diaria la práctica los medios y la importancia de actualizar los programas académicos para que los chicos cuando salgan a trabajar por ejemplo en este programa estén acorde a las necesidades entonces hay que actualizar los contenidos las competencias sobre todo las competencias digitales hoy en día en ese sentido tratamos de estar al día con los programas y poner al servicio de los alumnos los mejores contenidos los mejores profesores y sobre todo otras opciones más que el mercado está necesitando justo vos me invitaste y te traigo una noticia novísima digamos que es que estamos en abril lanzando justamente al margen de la carrera tradicional que tenemos de periodismo y comunicación social digamos que son de cuatro años estamos lanzando un ciclo como licenciado sí claro esa es la carrera tradicional que existe en la Universidad del Norte de Santo Tomás de Quino hace 28 años la carrera y estamos sumando un ciclo complementario una licenciatura en comunicación digital de dos años quienes pueden acceder a esa licenciatura aquellos que tengan un título de pregrado que no hayan podido terminar un ciclo de grado entonces todo aquel periodismo es una persona que tiene un título terciario de periodismo relacionado al periodismo periodismo deportivo todo el te doy un ejemplo concreto Red Millennium es una escuela que enseña periodismo deportivo de Tucumán son unos amigos que han aportado muchos valores ya al mercado un ingresado de la red del milenio puede ser esa carrera bueno en realidad desconozco la condición de esta institución nosotros como universidad oficial tenemos que recibir como ingresante a la carrera títulos de terciarios y de pregrados oficiales por lo tanto desconozco digamos oficiales oficiales es legalizadas por el Estado claro por el Estado exactamente entonces todo aquel que ha hecho en una institución ya sea la que estás mencionando u otra no solo de Tucumán del país y del mundo porque la carrera lo que tiene bueno es que a distancia esa es la noticia nueva entonces cualquier persona ancho y largo del país puede estudiar vía online digamos esta carrera pero repito el requisito para esta carrera de dos años para completar su carrera de grado es tener un título de intermedio que ya haya concluido relación al periodismo y de instituciones oficiales ¿se entiende? correcto por lo tanto con dos años más y obviamente un programa realmente nuevísimo relacionado a la comunicación digital esto pasa a mis amigos que son periodistas en México o en Ecuador en algunos países ellos dicen mira acá tenemos un problema muchas veces es que tenemos buenos periodistas pero te parece estamos en una venta de 100.000 diarios 150.000 diarios viene un influencer que te tiene 500.000 vistas y vos pensás che capaz que me conviene más este influencer entra una duda en el mercado en cuanto al periodismo sí es un escenario complejo porque todavía no termina de regularse algunas cuestiones es decir uno sabe que el periodismo es como decía es el mejor oficio del mundo pero en realidad pero también dice es la manera más divertida de ser pobre claro no bueno pero yo creo que ahí está una clave como director y gestor de una carrera es poder visibilizar un camino que no solo tiene que ver con la incorporación de competencias de hacer una nota de filmar de redactar yo creo que hoy en día el alumno aparte de todo eso tiene que saber ser un emprendedor de su propia empresa porque el escenario está complejo entonces tiene que conocer herramientas del emprendedorismo por ejemplo chico vos prepárate porque vos ya no vas a ser el empleado de un medio ahora vos tenés el dueño de tu propio medio yo por ejemplo yo te debo confesar considero que es importante eso incorporar en la cabeza del alumno eso como posibilidad no te digo que no vaya a hacer un pedido oficial de trabajo en algún medio tradicional pero yo creo que hoy ante una situación donde la tecnología nos pone en jaque con algunas cuestiones hay que aprovechar un escenario y decir bueno a ver si el mercado está complicado yo tengo que tener todas las herramientas posibles para trabajar no solo en Tucumán sino en el mundo digamos entonces ahí la tecnología y las herramientas digitales juegan un papel fundamental entonces ahí de pronto bueno un influencio podrá tener éxito como influencia pero vos sabés que el trabajo del periodismo es otro digamos porque a ver el background y la cultura que tiene que un periodista a la hora de tener la importancia de tener un micrófono y poder hablar tiene que saber sobre qué está pasando en Croacia con exactitud qué es lo que pasa en el mundo las relaciones internacionales o sea no es joda digamos estar al frente de un micrófono porque hay una responsabilidad muy grande y un influencio es verdad hoy de la noche a la mañana ahí hay que diferenciar dos cosas yo le digo a los alumnos una cosa es la fama y otra cosa es la gloria la fama se la hace dos segundos yo puedo ser influencer ahora el estudio sistemático de investigación casi científico que vos podés hacer en cuatro años y te da una trayectoria mucho más importante y trascendente en tu carrera ¿no? si entiendes claro hay que trabajar sobre eso ¿no? la UNSTA vos sos director de comunicación de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino si está claro eso vos cuando sale un chico a la calle vos que sos el director ¿qué pensás? ese chico va a ser un chico que va a armar su propia estructura va a trabajar en un medio en una radio en un canal ¿qué pasa por tu cabeza? bueno en primer lugar hay una previa antes de que salga a trabajar yo tengo un seguimiento un seguimiento personalizado cada alumno de su formación de su preparación entonces cuando hay pasantías por ejemplo tengo que saber aquí en el video que esté muy bien preparado no solamente en las competencias de periodismo sino en general entonces después chequeo hago un seguimiento con los medios ¿cómo está trabajando ese alumno? realmente debo confesar que me siento muy contento y feliz porque el resultado es muy bueno de los chicos en los medios trabajando Fernando te agradezco muchísimo gracias por venir gracias por tu aporte no por favor a ustedes Carla por favor adelante usted que ya nos vamos a la legislatura bueno ahí estamos estamos ya esperando el móvil para poder justamente hacer la previa y cubrir todo lo que a las 9 va a comenzar a suceder en las afueras de la legislatura y dentro del recinto en donde la gente encargada de la comunicación los periodistas la prensa van a ser los encargados de poder entonces contarnos y de hacer visible todo lo que va a suceder hoy en torno al inicio y la apertura y la apertura de las sesiones ordinarias y el discurso que va a encabezar nuestro gobernador Osvaldo Jaldo y ahora nos vamos con una noticia que ha sido tendencia en las redes sociales como todos los días vamos a resaltar lo que es noticia en las redes sociales vamos a hablar de Jorge Macri que estaba dando declaraciones a la prensa en cuanto a un operativo ilegal que estaba desalojando en el barrio 31 de Retiro y de repente apareció una rata que luego fue devorada por dos perros el jefe de gobierno porteño fue protagonista de un insólito episodio cuando explicaba ante los medios de comunicación el operativo desalojo de una feria ilegal en el barrio 31 de Retiro una rata y estamos viendo el video apareció en el medio del grupo de periodistas lo que generó momentos de tensión gritos pánico y ahí están los perros ¿no? ahí están los perros que finalmente comieron al roedor y terminaron entonces con estos momentos de terror y pánico que se habría vivido Macri se acercó al lugar luego del operativo que comenzó durante la madrugada para desarticular una feria en donde se vendían artículos robados entre otros productos y por otro lado bueno esto también me da pie ¿no? para advertir que en la provincia de Buenos Aires se ha incrementado el número de roedores en los últimos tiempos pero bueno ahí estamos entonces con las imágenes que se han vuelto virales acerca de este video de Jorge Macri de los periodistas y de este momento de tensión con la rata en cuestión bueno cambiando un poco de tema no sé me da un poco de risa ¿no? pero ¿qué le voy a hacer? seguro más de uno se habrá reído otros se habrán preocupado o lo han dicho no el incremento de ratas en la provincia de Buenos Aires ahora nos vamos con la información que tiene que ver con el boleto gratuito para los jubilados es así porque el próximo lunes comienza la entrega del boleto gratuito para los jubilados se dio a conocer las fechas en las que se harán estas entregas que es de acuerdo a la terminación del DNI de cada uno de los beneficiarios hay que decir que las planillas de boletos corresponden para los meses de este hasta junio abril sería exactamente marzo, abril y mayo específicamente las planillas que van a retirar el lunes 4 pueden pasar por el complejo belgrano quienes reciben el beneficio los DNI terminados en 0 y 1 martes 5 DNI terminados en 2 y 3 miércoles 6 DNI terminados en 4 y 5 jueves 7 DNI terminado en 6 y 7 y viernes 8 DNI terminado en 8 y 9 y hay que recordar que el que el ministerio del interior y cada municipio va a a coordinar la entrega para quienes sean beneficiarios del interior de la provincia esto corresponde a los beneficiarios de la capital bien muchas gracias Mariana y te voy a molestar nuevamente pero ahora vamos con Germán vamos con Germán que tiene algo para decirnos y luego vamos a continuar con la información que tiene que ver con el anual de rugby Germán el pase para vos vamos con el móvil que está en la legislatura Gabriela ¿cómo estás? Gabriela ¿cómo estás? ¿cómo estás Germán? muy buenos días para todos ustedes contame un poco ahora si me escuchan perfecto Germán contame que está pasando ahí dale te cuento bueno aquí la gente está comenzando a llegar a la legislatura algunas autoridades estamos hablando del ministerio de seguridad algunas también referentes esclesiásticos también están llegando sectores docentes por ejemplo hace un ratito entraba Mario Denizi la intendenta de Lules bastante demorado te tengo que decir todavía el inicio que de todas maneras está estipulado que se inicia a partir de las 9 de la mañana ustedes pueden observar vamos a mostrar un poco bueno el control que hay en cuanto al ingreso este es el ingreso de las autoridades aquí por ejemplo ya han ingresado referentes de la sociedad aguas del Tucumán por ejemplo de la SAT Caponio pero como te decía Germán de a poco recién va llegando la gente aquí hasta la legislatura también en cuanto a las medidas de seguridad se ha habilitado el tránsito no hay presencia de militantes aquí en la zona lo que ha descongesteado descongesteado bastante el tránsito en esta zona me van a permitir un ratito porque vamos a hablar porque justamente está por entrar en minuto estamos hablando de Luis González referente de la Secretaría de Trabajo bueno ¿cuáles son las expectativas ante este inicio de sesión de apertura de sesiones? Sí la verdad que estamos esperando que dé comienzo la sesión con muchas expectativas para conocer la realidad que estamos teniendo en este momento así que hemos venido a acompañarlo con mi compañero el subsecretario de Trabajo al gobernador para acompañarlo y ver ¿me entiende de qué? qué es lo que contiene el informe que se va a dar y bueno preocupado también por yo digo que falta algo que es importante también el tema del calor de los trabajadores de la gente en particular de todo y bueno también te considero que por debe ser por el tema del día que es un día laboral y malos costos y hay muchas cosas que están en juego también ahí pero bueno ahí estamos esperando que haga presencia el gobernador y escucharlo nuevamente bien muchísimas gracias bien ustedes han escuchado a Luis González quien es secretario pertenece a la Secretaría de Trabajo y en este sentido no les vuelvo a recalcar lo que decíamos hace minutos la verdad que todavía no han llegado todos los funcionarios lo que hace pensar que esto se va a demorar un rato más ya está listo también el sector de lo que está destinado para la prensa pero nosotros atentos a esto no sé si ustedes pueden tomar algunos funcionarios por ejemplo como Carolina Vargas Ignacia está entrando por puertas laterales entonces bueno tratamos de llegar algunos funcionarios pero algunos han decidido hacer también un ingreso por lo que sería aquí alguno de los ingresos en los garajes laterales pero así es el contexto aquí al menos Germán pero a diferencia como lo decíamos de otros años lo que ha sido el acceso aquí llegar a la legislatura que la gente pueda trasladarse por esta zona porque también muchos tienen que trabajar y que circulen con total tranquilidad bajo la medida que tomó el gobernador de la provincia de decir no militantes aquí en las puertas de la legislatura liberar las calles para que la actividad siga siendo normal en cuanto a esta mañana pero vamos a estar atentos por supuesto a lo que va a ser porque todos están esperando el discurso del gobernador sobre todo a qué va a apuntar teniendo en cuenta a lo que hablábamos la situación económica a nivel nacional provincial seguramente va a ser alguno de los puntos claves en lo que va a ser la gestión del gobernador a ver nosotros aquí vamos a estar atentos si podemos hacer más imagen vamos a pedirle a Pablo Busi para que se pueda observar bueno la llegada de muchos de los funcionarios que están aquí en la legislatura pero bastante demorado por ahí lo detienen algunos referentes pero la verdad que lo que decíamos vamos a tener que esperar a la llegada de algunos de ellos para poder dialogar ¿te parece Germán? si tenemos tiempo porque bastante demorado todo aquí en la legislatura ese gasebo que está ahí que se observa a tu izquierda ¿de qué se trata? hay un gasebo donde hay aparentemente sillas ¿de qué se trataría? sí, sí sí, mira ahí las sillas es lo que está haciendo por ejemplo lo que es la orquesta y va a recibir bueno, va a recibir al momento de llegada del gobernador ¿no? también no sé si podrá tomar hacia adentro Pablo pero también la gente está ahí esperando atentos también a la llegada del gobernador también para saludarlo y también un dato no menor en cuanto al tema seguridad la verdad que está siendo bastante tranquilo al menos el manejo en materia de seguridad aquí en la legislatura vamos a aprovechar porque creo que a la distancia estoy viendo a ver si llega pero no ya ha desviado porque también está el ministro de seguridad también y el ministro de desarrollo social pero bueno algunos han decidido hacer un ingreso por otro de los accesos aquí a la legislatura ¿no? perdónen si la desprolijidad pero estoy atenta si podemos dialogar con alguien ¿Gabriela? ¿qué tal? la alumna te habla ¿te puedo hacer una consulta? en realidad es una petición me gustaría si juntas podemos repasar cómo son los pasos hasta que se inicia la apertura de sesiones ordinaria es decir el cronograma ¿cómo sería el protocolo paso por paso para que la gente conozca ¿no? cómo se va a ir desarrollando todo minuto a minuto bien por lo pronto bueno lo que nosotros tenemos en materia de cronograma bueno es la llegada de las autoridades como lo decíamos en este sentido obviamente también posteriormente lo va a hacer el gobernador en la legislatura va a proceder por supuesto a la lectura del mismo que nosotros vamos a estar por supuesto dentro de la legislatura para comentarles todo y ustedes van a y bueno vamos a estar atentos sobre todo a las 14 hojas que el gobernador va a hacer lectura de este discurso importante que están esperando ¿no? perfecto y otra cuestión también que te quería consultar es que si ya está delimitada ¿cuál va a ser la comisión interna y externa que van a estar trabajando junto al gobernador? los que lo van a buscar aún todavía no estamos usted imagina que estamos chequeando todos esos datos seguramente esa decisión se va a tomar en minuto y la vamos a dar a conocer a todos ustedes ¿no? quienes van a ser las personas que van a recibir por supuesto una de las personas que va a recibir es el vicegobernador estamos hablando de Miguel Acevedo quien va a recibir al gobernador aquí en la legislatura ¿no? perfecto ahí estamos con esa información recordemos que la comisión externa va a ser la encargada de ir por el gobernador y llevarlo hasta lo que es la legislatura ¿sí? luego se va a pasar a un cuarto intermedio hasta que la comisión interna lo lleve hacia las sesiones legislativas que en paralelo ya van a iniciar así el gobernador pueda entonces arrancar con su discurso que tiene que ha generado mucha expectativa ¿no? el discurso de Osvaldo Jaldo que básicamente también va a estar haciendo un balance acerca de todo lo que está sucediendo en el país cómo va el tema de la gestión la parte socioeconómica también lo que nos está afectando a todos los tucumanos y bueno hay mucha expectativa entonces en torno también al discurso del mandatario provincial recordemos que esta es la segunda sesión ordinaria que abre el gobernador por supuesto Osvaldo pero lo hizo en 2022 recordemos en reemplazo como gobernador interino de Juan Manzur eso es un dato importante a destacar hoy lo hace como gobernador de la provincia bueno ahí estamos entonces ¿podrías hacer un paneo por favor Pablo para mostrarnos un poco más de todo lo que está sucediendo por supuesto vamos a hacer un paneo miren ahí pueden ver bien bueno ahí están bueno preparándose para todo lo que va a ser recibirlo al gobernador ¿no? perfecto muchas gracias vamos a mostrar vamos a mostrar un poquitito a ver la calle por ejemplo quiero mostrarte la calle para que ustedes vean que la circulación aquí está siendo totalmente normal no se ha cortado el tránsito y eso es la verdad a diferencia otro contexto clave sin duda importante en cuanto a la decisión que tomó el gobernador bien Gabriela muchas gracias por toda esta cobertura seguramente van a seguir ustedes pero por mi parte y por parte nuestra de Tucumán con todos ya nos tenemos que despedir así que bueno muchas gracias te dejamos y luego vas a continuar seguramente con la gente que sigue en el próximo programa así así vamos a estar atentos por supuesto muchas gracias volvemos a ustedes gracias a vos Gabriela Pablo también bueno ahí están los chicos entonces que en el móvil desde la legislatura para contarte para mostrarte minuto a minuto todo lo que está sucediendo allí por nuestra parte tal cual lo he mencionado llegó el momento de la despedida va a ser hasta el lunes que nos vamos a reencontrar si Dios quiere para más de Tucumán con todo de 7 a 9 que tenga un excelente fin de semana bendiciones para todos chicos muchas gracias a este equipo de profesionales hermoso que tenemos trabajando siempre con toda la noticia y que tenga un excelente fin de semana hasta el lunes